Yo te vi, yo te vi con ella, lágrimas se apó Me pete los verbos biditas y highvis keyword a fairia, lágrimas se apó a fairia que los vinditos en un pueblo cerca de esta mesad y ahora lo que sea la gente dice estos dos La palma se arriba, los Αisée las cartas arriba La palma se arriba, los Barras arriba, el Minutas maldita sobre la mantilla Lo frente si está suavecito, lo frente si está suavecito, lo frente si está suavecito, suavecito y so smash ¿Por qué hemos terminado? Entre lágrimas nos dejó más años ¿Por qué ha tenido un año? No te descubrí, salió poco Déjame, déjame, déjame Déjame claro, déjame Este como amante en tu vida Déjame llorando Este como amante en tu vida Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Que lo que esté gustando Valga más de lo que estás perdiendo Ojalá te dure este que ahora siempre es a tu lado Ojalá te aguante tu correcero La palma se ría Lo reso se ría La palma se ría Y como dice todo La vuelta, vuelta, vueltecita La vuelta, vuelta, vueltecita Por qué hemos terminado Entre lágrimas nos vemos ahora ¿Por qué no te descubrí saliendo? ¡Sigas desde los cuantos! Déjame llorar Déjame ver su juego Tienes queес办oso Déjame llorar Déjame ver su juego ¡Sigas desde los cuantos! Déjame llorar Teorejame ver su juego ixes Dejame el bosque No baces no invasión Déjame ver su juego Adiós, adiós, me voy con ella. Nadie me va haciendo. Bichota. Bichota. Me voy con la cabeza, mi chico. Me voy con la Bichota. Vente, policía, para mí. Va, derecha. Vente, para eso, pero eso es tuyo, ¿no? Yo lo he comido y se lo he comido. La raza se ría, dos, 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 dos. La raza se ría, dos, dos. Rompí la buendecita, la buendecita, la buendecita, la buendecita, la buendecita. ¡Vente, pájame! ¡Ya la chava, ya la dices! ¿Por qué? ¿Has ido un maldito? Yo te descubrí Soy un poco Serrín Déjame llorar Más de tu tronco Tengo que invitarme Déjame llorar Más de tu tronco Tengo que invitarme Y ahora ahí se ve Déjame Déjame en paz Tú vete en paz Todavía quiero una oportunidad Vete Lárgate con esta bichota Todavía quiere pasar En fuego Déjame llorar Déjame llorar Vete con tu amante Tengo que invitarme Déjame llorar Déjame llorar Vete con tu amante Tengo que invitarme Y la mancha Vas a alegrer 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 Y vamos a bailar Vamos a gozar Y vamos a gozar Vamos a bailar Ey, ey, go, yeah y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar y gárselo a esa noche, amor, y vamos a bailar, y vamos a bailar y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar La vuelta, vuelta, la bendecida La vuelta, vuelta, la bendecida La vuelta, vuelta, la bendecida Esos flores Sí, sí, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con las manos arriba a todos Los ojos arriba a todos Con las manos arriba a todos Vuelve con los dos y turrita Para la gente de Caruás Con fluir Hay caritas conocidas A todos los dos y turrita Para la gente de Caruás Y ahora ¿Dónde está flores? Sí, ¿dónde está? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!